¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto, estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a jugar Skywars, pero antes os quería enseñar unas cositas con Mini Sinto y quería enseñaros lo que viene siendo las nuevas habilidades que nos han puesto en Skywars, en el servidor de Cubecraft Pues bien, yo me subí unas cuantas ya y me subí unas cuantas, tenía bastantes puntos, ahora tengo 1096 puntos para poder subirme más habilidades, lo que pasa que no sé si guardarme esos puntos o... no lo sé Por lo tanto voy a enseñar, esta viene siendo una habilidad que tiene unas posibilidades, tiene una suerte, una oportunidad de un porcentaje de que dispares 3 flechas, ¿vale? 3 flechas en un mismo disparo, una irá al centro, una para la izquierda y una para la derecha por si ese oponente se mueve y demás mientras intenta esquivar la flecha y está bastante bien, me parece bastante guay Esta es un porcentaje de que, mientras más te suba más porcentaje por supuesto, en el que tienes posibilidad de que cuando estés en peligro cuando estés con poquitos corazones, tengas adrenalina, lo que viene siendo una poción de velocidad para poder huir, para poder escaparte de ya sea el peligro ya sea la persona que te esté atacando y cualquier cosa Bien, aquí tenemos Featherweight, que sería el daño por caída, te disminuye bastante el daño por caída Este me parece muy muy chetado, por si te caes de harto, por si... me parece una chetada este a tope lo que pasa es que son 10.000 puntos, 10.000 puntos son muchos, ahora jugando, muchas partidas ganas, mucho... skywars Este es agresive mod que te incrementa el daño que tú haces a una persona cuando tienes 5 corazones o menos Esta que vale 10.000 son 50... influye... inflige 50% más de daño en un 56% de las veces una cosa que me parece también una auténtica bastada, por eso me lo he estado subiendo y no sé cuál subirme, no sé si subirme este, podría subirlo, pero no sé si hacerlo Este es... disminuye el knockback que te hace la gente cuando te pega, cuando te dispara que me parece bastante bien a la hora de cuando estás haciendo un puente, por ejemplo, que te llega el típico con el arco y te dispara y te tira Este me parece bastante bien porque supongo yo que lo habrán hecho con esa intención, ¿no? de que no te caiga cuando te disparan haciendo un puente y cosas así me lo he subido también un poquito vamos a pasar a la siguiente página, que hay dos páginas que hay gente que no lo ha visto y aquí tenemos el de la suerte, ¿no? lo que vendría siendo, digamos, en el Minecraft normal un pico con fortuna en un... yo estoy enseñando las que son las más hartas, ¿vale? las más caras, por supuesto, y las más chetas este tiene un 32% de que cuando pique un ore te da... te de dos, por ejemplo, está picando un diamante con ore me refiero a lo que cuando lo pica te da directamente lo que viene siendo el producto, ¿no? por ejemplo, un diamante, ¿no? que tengas que cocerlo en un horno como, por ejemplo, podría ser el hierro o podría ser el oro así que si, por ejemplo, en este lo tienes a tope tendría un 32% de que cuando pique, por ejemplo, un diamante te de dos diamantes cosa que me parece... no me parece interesante no me parece demasiado interesante este... sería lo mismo pero con madera te debe tener un 32% de que te de dos bloques de madera cuando lo pique de hecho hay este, lo tengo subido algunas veces, me han dado dos, lo que pasa es que te da un bloque bugueado que es un bloque de acacia que no sé por qué está bugueado y no es por mi texture pack, es por el juego en sí, por todo porque mi hermano no tiene el texture pack y también le pasa que está bugueado aquí tenemos... se llama pirate... 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 pirate de aquí esto es que te encuentra un tesoro picando la dirt que me recuerda bastante a un mod que había en minecraft no me acuerdo si era el... este que era un horno muy grande, bueno, total que cuando pica un bloque de dirt puede ser que te encuentre un tesoro dentro supongo que puede ser desde un palo a una armadura de diamante protección 8 no lo sé este es que el daño, o sea, la lava y el fuego te hacen bastante menos daño este es un 50% menos de daño en el 80% de las veces me parece algo bastante bien que subirse este porque hay mucha gente siempre que a la hora de defenderse te pone un cubo de lava y sale corriendo o te pone un cubo de lava y empieza a pegarte y me parece bastante bien este para que la lava te haga menos daño por lo tanto no voy a subirme ahora mismo ninguna tengo 1096 puntos, puedo subirme todas las que están en amarillo este ya vale 2500, menuda bastada así que lo voy a dejar aquí y que vosotros me pongáis en los comentarios cuál subirme o... no lo sé así que vamos a echar una partida a ver si subimos un poquito de los puntos y ganamos unas cuantas partidas y ya pues cortamos unas cuantas cabezas así que nada, nos vemos ahora en un segundo ¡Chao! y bueno aquí estamos ya en la partida, estamos aquí en la partida en el mapa en el nuevo mapa de jungle en la remasterización del mapa de jungle y vamos a intentar pues yo que sé hacer un buen papel en esta partida hay una cosa que me está cabreando muchísimo y es que tengo un lag no, no es lag, es latencia es que cuando pica un bloque o cuando cualquier cosa el sonido viene, llega muchísimo más tarde que cuando tú lo has hecho o cuando tú... ah, 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 por ejemplo os voy a enseñar, os voy a enseñar de lo que estoy hablando esperando que no venga nadie por mí ¿habéis visto como abro el cofre y se escucha bastante más tarde como se ha abierto? pues a eso me refería vamos a ponerlo aquí el lete esto por aquí estos dos son team creo que son team los dos voy a intentar retirarlo ha caído pero no ha caído hasta abajo ahora me parece que sí vale, hemos matado ya a un tío me viene otro por allí lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos se cae, se cae, se cae pues no no se cae no se cae el pinche pendejo no, ya estamos con el teclado otra vez me cago en el teclado ah, no, ya está ya se le ha pasado el teclado este tío viene a por mí, está viniendo a por mí este señor y creo que acaba... ah, ah, se ha caído, se ha caído ese señor, el que venía a por mí, ha caído vale, vengo aquí pero no hay absolutamente nada quedamos 5 personas 5 personas y dónde están esas... vale, allí veo uno allí hay un señor allí hay otro señor pero quedan otros 3 o sea, otros 2 que no sé absolutamente en dónde están cosa que me... no, tío, me cago en bien, ya empezamos no hay una cosa que me toque más la moral que una persona... uy pero aquí que es navidad bueno, ya estamos un poquito mejor me falta... me faltaría un arquito cosa que no hay por aquí pero voy a dejar todo esto me voy a poner los huevos aquí últimamente estoy muy jugando con lo que viene siendo dispararle a la gente lo que viene siendo lo que son los huevos y lo que son todas esas cosas y... resulta práctico bastante práctico de hecho vamos a ver, vamos a ver quedamos 5 veo a 1 2 hay un señor ahí arriba que creo que no es team con ellos no a ver señor, te explico una cosa hay dos tíos debajo de ti ¿vale? ¿por qué vienes a por mí? eso es lo que yo no me explico ahora mismo ay, 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 ay me gustaría hacer el puente hacia la otra isla a ver si encuentro un... maldito... no, no lo consigo, tío se ha caído, se ha caído, se ha caído se cayó solo vale, quedo yo y el team, ¿vale? voy a intentar ay, si lo tiro ay, si lo tiro no... estuve a puntito de tirarlo, güey ay, que mala leche me va a disparar me va a disparar, lo estoy viendo vale, me ha disparado lo que no se espera es que tengo huevo y lo tiro, lo tiro así es como se juega ¿qué? what the fuck? venga, vuelve ahora lo estáis viendo, ¿no? lo estáis viendo lo estáis viendo vosotros también, ¿no? lo habéis visto vale, este señor ha muerto cojo sus cosas, sus pantalones y me piro uff, intento no caerme intento no caerme y voy a intentar subir ahí arriba que es donde estaba yo me está disparando esas flechas, no sé lo que ha pasado que no me ha dado me voy a volver a esconder en mi sitio aquí, que aquí el tío este no puede darme necesito un arco, por ejemplo este con poder 1 y desde aquí le vamos a disparar un poquito que se vaya asustando el tío ya me ha visto el tío sabe donde estoy el tío no no tengo huevos no tengo un casquito, un casquito por favor, protección 1 protección 1 el tío además tenía lo que viene siendo una mesa de encantamiento cosa que está muy rica y voy a tirar mi basura y es que solo quedamos él y yo flechazo en la boca flechazo en la boca voy a ir, voy a ir a por él vamos a por él, vamos a por él claro que sí habéis fijado, habéis fijado como ni haciendo hacks ni haciendo hacks os habéis fijado como ese señor lo he tirado dos veces y las dos veces el tío ha conseguido volver ha conseguido subir uy, esto no lo había visto yo muy bien a ver dónde está este señor este señor también tiene una espada encantada claro son amigos y debería de ir a por él debería de ir lo que pasa es que tiene espada también supongo que tendrá el knockback también como yo tendrá bueno, como yo como tenía su compañero necesito bloques me la voy a jugar y me la voy a jugar como se debe de hacer voy a intentar subir desde aquí él no puede tirarme, vale pero tiene flechas cosa que no me agrada demasiado voy a intentar poner estos bloques por aquí para que no me tire no, mi teclado empieza ya mi teclado está empezando está fallando mucho últimamente y me pone muy de los nervios eso de que cuando ponga un bloque vamos a tapar por aquí vamos a tapar por aquí también y vamos a intentar ir subiendo poco a poco por aquí este señor no sé lo que está haciendo no sé si está intentando subir vamos a intentar llegar hacia ahí nos escondemos vale, este señor está aquí está ahí tiene un arco me puede tirar yo no le puedo tirar a él sí, lo he tirado lo he tirado madre mía, es decirlo dicho y hecho dicho y hecho y vamos ya por él vamos a ir a por él vamos ya por él no sé dónde se ha metido vale, tengo un cubo de lava por aquí ¿qué? what? sí, sí, sí toma de regalo compañero muere venga vamos a dispararle mientras se va muriendo ahogado en la lava ¿cómo? ¿qué? ¿habéis visto eso? me han pegado gg 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 me han pegado por detrás y no había nadie no, esta partida ha sido algo muy raro, muy extraño y bueno aquí estamos, nos despedimos después de esta señora partida en el que hemos matado a un hacker en el que me han pegado un golpe por detrás cuando no había absolutamente nadie con un lag con una latencia de sonido increíble que abría un cofre y se escuchaba dos segundos más tarde en definitiva lo que ha sido una partida bastante completa en el que incluso ha venido papá noel que con el tesoro que no hemos encontrado encima del árbol que no ha venido muy muy ricamente y espero que os guste la partida, espero que os suscribáis al canal, espero que les deis muchísimos me gusta y les deis muchísimos comentarios y los compartáis con vuestros amigos en el twitter, en el facebook, en todos lados, así que nada, dicho esto también quiero deciros que por la tarde de vez en cuando algunos días hacemos un directito con mi hermano y mi hermano Nicmoga13 y yo hacemos un directo haciendo promoción de canales, jugando a minecraft, jugando a agario, haciendo un poquito de todo, haciendo el mongolo y invito a que os paséis, lo subimos aquí al canal del TitoSinto y nada, espero que os guste y espero que me digáis que modalidades de juego subir, que poder hacer, que os interesaría encontraros por aquí así que nada, un saludo, espero que os guste, os suscribáis, le deis a like y nos vemos en la próxima sin que nada familia, chau chau